Estamos en un tiempo difícil y complejo, que nunca lo ha sido menos en la provincia, pero esa meseta que tenemos nos permite tener un sistema sanitario con capacidad de reaccionar. Voy a poner un ejemplo. En el momento en el que se dio el primer caso de gravedad acá en San Vicente, nosotros todavía no teníamos un nuevo hospital. Claro, hoy tenemos camas, digamos así, con capacidad de respuesta, si mañana llegamos a tener uno, dos, tres, cinco o diez casos en San Vicente. Para eso sirvió prepararnos durante este tiempo. No para decir no vamos a tener casos, seguramente vamos a tener uno, dos, tres, diez, veinte, cuarenta más. Lo que es importante es que el San Vicentino hoy tiene la tranquilidad de tener un sistema sanitario que ahora es que va a responder. Ese mismo paciente que terminó en la unidad de terapia intensiva en Oberá, en este tiempo, solamente transcurrido cinco meses, seis meses después, ya podría estar en San Vicente con profesionales capacitados, en un hospital de nivel de alta complejidad y con posibilidad de resolverlo en su pueblo y de esa manera tampoco trasladar la epidemiología de un pueblo hacia otro. La otra pata es lo que siempre remarcan, la conciencia social, la responsabilidad de cada uno. En ese marco, ¿cómo siguió el episodio de anoche en el aeropuerto de Posadas? No, no, con mucha tranquilidad porque el sistema sanitario nuestro es un sistema que tiene su ley y su ley marca sus pautas. Nosotros claramente hemos informado a la ANAC y hemos informado a todos, y esto está publicado en todos los boletines nacionales, que quien entra a misión en la provincia exige un análisis de COVID negativo por 48 horas previas y exige también que si no lo tiene, se lo puede hacer. Y para eso a los misioneros le damos la oportunidad de hacerlo en ese lugar. Bueno, ha dado un resultado positivo y hemos actuado con la enorme responsabilidad que se debe actuar en este tiempo, realizando el aislamiento e informando a la aerolínea de bandera sobre las circunstancias que tuvimos. Nada más, hay que trabajar seriamente, esto no tiene que ser una cuestión negativa. Al contrario, demuestra que el sistema sanitario está en alerta, que está ahí activado para cualquier inconveniente que podamos tener en cualquier lugar de nuestra provincia, por tierra, por aire o por el agua. La última, dijo recién que lo de mañana puede ser una recomposición histórica para un millón doscientos mil misioneros que esperan competitividad y oportunidad. Sin duda, sin duda que es un tiempo importante para nuestra provincia, muy importante para nuestra provincia. Seguimos trabajando incansablemente en otras oportunidades, en Casa Rosada hace dos meses atrás, que también fui a hablar exclusivamente de eso, a pedirle al presidente la posibilidad, que nos dé la oportunidad de demostrarlo. Y más allá de que estén desarticulados, que todavía falta un poquito para que se vote la ley de leyes, el presupuesto, yo quiero caminar la provincia a agradecerle a los intendentes, a los consejos deliberantes, a los concejales, a los diputados del Parlamento Misionero, el presidente de la Cámara, al empresariado misionero, que siempre ha respaldado la idea y ha confiado en que este gobernador tenía la oportunidad de que ese articulado esté en el presupuesto nacional. Hoy está, bueno, ahora estamos a la expectativa, y ahora creo que no voy a dormir por varios días esperando y mirando esa sesión, que es una reivindicación que se merece en nuestro pueblo. Y es para esto, es para que ustedes tengan mayores oportunidades. No se trata de un gobernador, se trata de un millón doscientos mil misioneros esperando la reparación histórica. Esa reparación histórica que en San Vicente me comprometí en época de campaña. Dije, ¿vamos a una reparación histórica o no? A todos los pueblos del Oriente Misionero. Claro que no sabía que íbamos a gobernar en pandemia, claro que nadie sabía esto, pero lo estamos haciendo. San Vicente mismo, ¿ves? No hemos parado en obras, no hemos parado en crecimiento, en desarrollo. Estamos haciendo una cosa acá, otra cosa acá, ahora con la ganadería. Tenemos que venir a entregar viviendas rurales en San Vicente. En el soberbio lo mismo. En San Pedro empezamos también en obras y otras cuestiones que hacen agregado de valor. Vamos a Pozo Azul, a Mandrecito. En Aurora estuvimos entregando en estos días viviendas. Pusimos en marcha el programa del tractor para que puedan acceder. Hay más de doscientos millones de pesos en solicitud ya del programa. Ya del programa. Que vamos a monetizarlo y le vamos a dar para que los colonos no tengan. Tienen la posibilidad. Eso se puede hacer con orden, con decisión política, y con responsabilidad social. Si nosotros seguimos llevando adelante la responsabilidad social y sanitaria, vamos a poder seguir en esta línea hasta el tiempo que tengamos la seguridad de tener una vacuna o un remedio que pueda curar esta enfermedad. Pero no nos vamos a detener. Y me voy a patear toda la provincia, como corresponde, porque son estos los lugares donde uno entiende y sobre todo comprende que los recursos deben estar bien dirigidos. La gestión la hemos asumido desde el primer momento con responsabilidad, con seriedad, con contundencia y con números objetivos que respaldan lo que estamos solicitando a la República Argentina. Con esas cuatro cuestiones claramente hemos demostrado lo que es nuestra provincia y las posibilidades que tienen los misioneros de poder generar una política pública en materia productiva y de agregado de valor con recursos nuestros, con recursos provinciales. Entonces, mañana se discute. Nosotros somos muy optimistas en esto. Esperamos, como siempre, el acompañamiento de los legisladores, de todos los bloques. Para nosotros es fundamental que Misiones tenga esta oportunidad de demostrar a la Argentina que puede transformarse en una plataforma de desarrollo productivo regional. Y ahí están incluidos todos, San Vicente, San Pedro, Andresito, El Soberbio, que tengan la oportunidad histórica de transformarse en estos lugares, en verdaderas plataformas productivas, sin depender de que alguien venga de Brasil o alguien venga de Paraguay.